...que ha hecho la asociación para que participe en este evento, que puede estar con nosotros acompañándonos en la inauguración, en el foro deportivo que va a haber, y también la olímpica, en donde todos los olímpicos celebramos de alguna manera esta semana, también participará en todos los eventos de la semana olímpica. Va a haber un foro muy interesante que va a dar el diagnóstico del país en el deporte y en general, el deporte en las comunidades, el deporte de alto rendimiento y todo lo que es actualmente la situación y el diagnóstico del país. Básicamente el stand de Quick Silver es el stand de los campeones, porque contamos con Garry Villarán, que ha sido campeón mundial el año pasado, contamos con Cristóbal Decol, que ha sido campeón mundial junior este año, con Sofía Mulanoich, campeona mundial en el 2004 y top 5 del mundo de las mujeres. Nos llevan a que el deporte grupal, Díaz Mecebole, Guadalajara, entonces todo eso hace que la presencia no entre acá, aparte de la empresa que estamos formando. Yo creo que la gente, como gente del deporte, siempre estamos con una obligación moral de poder apoyar todo lo que sea difundir el deporte, más en este caso, que aparte de la feria propiamente dicha, se va a tener unos talleres donde se van a dar un cierto diagnóstico de la marcha de nuestro deporte, de nuestro deporte en general. Nosotros, la verdad que nos dio mucho gusto que se haga un evento que concite el interés por el deporte, tanto aficionados como fabricantes, y sea un lugar donde se pueda mostrar toda la tecnología actual, de punta como le llaman, en todos los asuntos del deporte. Este es el primer evento, esta naturaleza que se realiza en el Perú, sobre el deporte en forma integral. Actividades de esta naturaleza hay en todos los sectores, minería, industria, moda, lo que quieras, pero el deporte no hay absolutamente nada hasta ahora. Salto alto, ganó la medalla de oro y creó el nuevo estilo. Este evento va a congregar a las principales figuras que tienen que ver con la actividad del deporte en el Perú, y eso nos va a facilitar realmente cumplir los objetivos, uno de ellos pues colaborar con el análisis de la situación del deporte peruano en su conjunto, y el otro también abocarnos un poco a ver qué está pasando con el fútbol y cuál es su perspectiva de desarrollo a mediano y largo plazo. Vamos a tener esas dos opciones porque tenemos conferencistas de primer nivel en ambos casos. Este evento, aparte de los dos foros mencionados, pues cuenta con una feria, con más de 60 empresas, participantes, con más de 100 stands y 200 marcas de nivel nacional y mundial que apoyan en el deporte. Y finalmente talleres, sobre todo tipo de temas vinculados al deporte, desde rehabilitación física hasta cómo correr una maratón, que van a facilitar al público cada uno dentro del interés de la disciplina que tiene, poderse informar del avance tecnológico en cada uno de esos temas. Bueno, efectivamente, el jueves 23 a las 10 de la mañana es la inauguración. Invito a todo el público a que nos acompañe. Vamos a tener como autoridades a Rosario de Vivanco, presidenta de la Asociación de Atletas Olímpicos del Perú, a Edith Nueden, que es directora de la misma asociación, el señor Edith Fosbury, doble campeón mundial y olímpico de salto alto. Nos va a acompañar el señor Arturo Burman, presidente del IPD, el alcalde de Surco, el señor Roberto Gómez, el que habla y evidentemente todas las 60 empresas que nos están acompañando en este gran esfuerzo.